Muy buenas a todos, Titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y qué mejor momento para actualizar la build de Greninja Que bueno, que aparte de que han nerfeado, que flipas la barrera auxiliar O sea, va a haber que actualizar la ult y varios pokés O sea, la ult y la build de varios pokés Pues qué mejor momento que ahora para actualizar la build, ¿no? Pues bueno, como han nerfeado la barrera auxiliar Hemos estado probando diferentes cosillas Y la verdad que como mejor me va Greninja es con la cinta Focus Me he sacado ya varias cuadras y una pentakill con esta build Que va la verdad muy bien, así que os voy a explicar un poquillo cómo va Que me da algo Os quiero dejar claro que no han buffado, no han mejorado el shuriken O sea, esta habilidad aquí, shuriken de agua, no la han mejorado Han mejorado la ulti que se llama mega shuriken de agua Importante, que hay mucha gente confundida con esto O liada con esto, ¿vale? Importante Los movimientos que yo llevo son surf y pantalla de humo Son los mejores movimientos para mí que se pueden usar con Greninja Objetos Cinta fuerte para tener más velocidad de ataque Ataque y hacer daño porcentual a los PS restantes del enemigo Periscopio, más daño crítico y golpe, bueno, y más índice de golpe crítico O sea, se nota muchísimo Esto porque Greninja hace bastantes críticos, sobre todo cuerpo a cuerpo Y la cinta Focus nos da defensa especial física Y nos cura un 14% por segundo durante un máximo de 3 segundos Esto hay que esperar a que se cargue Pero está muy bien porque Como han bajado El efecto del escudo, la barra auxiliar Y 150 la vida que da máxima Pues esto te renta más Porque te curas mucha vida Y te aumenta un montón la defensa Aparte que Greninja de por sí ya se cura Cuando se carga a un enemigo Con surf y demás y tal Así que está bastante bien llevarlo así, la verdad Y la skin esta es una pasada Cuesta pasta, os traje vídeo Pero es una auténtica pasada Ya era hora de que Greninja tuviese una skin chula Así que nada, os dejo con los gameplays Que son partidas jugando en ranked solo En la nueva temporada Así que va a tocar de todo Tocan trolls, tocan fails, tocan de todo Así que nada Os espero que os mone el vídeo Y nos vemos a la próxima Os dejo con el vídeo Vale, vamos a darle Así va perfecto Así es como Como funca esta shit Antes iba con barrera, eh Es decir, en vez de llevar la cinta Focus Llevaba la barrera ahí Lo estuvimos probando ayer Jaime, Jaime Que me acabas de escribir por el chat Soy el Jupa O sea, me acabas de escribir el Jupa Diciendo, soy el Jupa ¿Sabes? Ojo, muchas gracias RobertRod 121 Por ese pedazo De Prime Nah, campeando Que grave vídeo Muy bien hecho RobertRod La verdad Así Es como salís en los vídeos Y yo saludo en los vídeos Así fácil, la verdad Muy bien hecho RobertRod La verdad Nah, pero lo de Jaime Jaime otro rollo, eh O sea, en plan No, estoy aquí y tal No sé qué Soy el Jupa No sé cuántos ¡Pum! Venga Hostión ahí Te robo el Bowfling casi, eh Pero no Vamos a esperarnos un poco Por el tema del bug Vamos a esperarnos un poco Tiramos aquí Por aquí Por aquí Ahí está Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Hacemos así Y nos quedamos a ganar el 5 Muy bien, de puta madre Gracias a estos vídeos Entiendo el juego Crack Ojo, se agarra un montón el apoyo Nah, nos comemos una polla Nah, lo he dicho demasiado rápido Ay, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Dale ahí Mira, para esto llevo la velocidad X Para meterme así Y comerme un... Dios ¡No! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pam! Ya está Buenísima Buenísima No hace falta llevarse el cangrejo ¿Qué sucede a la júmula? Que ahora no subes al 5 Está todo el mundo preguntando por lo mismo, eh Todo el mundo Que no subes al 5 ahora Que tampoco quiero robar línea A ver Claro Cuando te tocan random Que te roban jungla ¿Sabes? Casi incluso te renta Que te roben el Corfis Para tener excusa Para robarles el Audino, eh También te digo Casi que te renta Porque el Audino da mucho más Solo en el anterior También he jugado contigo Ah ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Me mata, eh Me mata, me mata Tiene poción Nada, es invencible con la poción Tiene poción y repartir experiencia Es invencible O sea, no puedo hacer nada contra él Con poción y repartir experiencia Al mejor Gran Ninja Eu-West probablemente Eu-West o sin ser Eu-West Yo que sé Puede ser el Atan Puede ser Eh ¿El Shuriken lo buffaron? No No buffaron el Shuriken Buffaron solamente la ulti ¿No? No Que yo sepa buffaron solamente la ulti Ah tío, de verdad De verdad Muere Gracias Me llega a matar el Corfis Y aparte de ser un Short Me cago en mi vida ¡Oh! Tiene este Como me he curado, eh Es impresionante lo que se cura Gran Ninja Vamos a... Nos hacemos el Rotom Igual Rotom es que nos rentaría bastante Para ganar puntos Es que los Random realmente No saben cómo defender top, ¿sabes? Podemos meter presión Y luego en caso de que perdamos el... Joder tío Quieres dejar de atacar a eso Quieres atacar al Rotom En caso de que perdamos... El Zapdos Podemos hacer algo igualmente Me voy a acabar matando el Rotom todavía Ya no voy a dar aquí A ver si me ayuda el Decio ahí un poco Lo podemos hacer ¿A dónde va el Rotom? ¿A dónde vas? Animal, ven aquí Ahí está, bien, ah, bien Tenemos ulti Mete puntos Bien, bien Avanza, perfecto Vale, si metemos este Rotom ahí Lo petamos Así de mientras que se hagan los compis el... Oh, pues mira Oh, pues mira Sí, 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 sí Vosotros quedaos aquí Vosotros quedaos aquí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Buena ulti Buena ulti, Cinderace Sí, 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 sí Vamos a robar Vamos a robar un poco de farm Ya que está la jungla nerfeada Vamos a robar un poco de farm Venga Vamos a robar un poco de farm Igual incluso puedo robar jungla Al otro equipo, eh Igual le puedo robar jungla Al otro equipo, no lo sé Nueve puntos Y me piro Hombre, que si me piro, chaval Me va a reventar Me va a reventar este, eh Callao La cinta Focus Nos vuelve a salvar La cinta Focus Nos vuelve a salvar La cinta Focus Nos ha salvado Y ahora me voy a morir Tironinoni ¿Dónde se ha metido? ¿Lo he matado? ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado? Me saca la cinta Focus Me... Me había salvado y ya está ¿Sabes? En plan digo yo Me ha salvado Me lo he cargado Pero no Se ha pirado ¿Dónde está? Ah, lo había matado Vale Me seguí atacando los clones Pero lo había matado Nah De locos Épico Epic Fight Naruto vs Naruto Bueno, Naruto vs Naruto No, porque yo no tengo clones Yo tengo... Yo tengo la niebla Soy Zabuza Toma Toma Zabuza Segurito de animación de kill Ah, ok Ok, ok, ok 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 Voy a matar a estos Me llaman las kills, chavales Me llaman las kills Ven, ven, ven Ven, ven Que último que va a meter este, ¿no? ¿Muerto? No, se lo lleva el decido ahí Decido va volando también Ven aquí Ven aquí Ven aquí Este slow bro Va un poco a la mierda, ¿eh? El hermano lento Va un poquillo a la mierda ¿Puedes empujar? Ha fallado Buenísima Metemos 46 puntos ¿Te quieres dejar de quemar, gran ninja? Por favor, que eres tipo agua Gracias 46 puntillos Venga Estoy un poco en la Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ha llegado el cinders y ha hecho Muerto, ya está Pues, no sé No sé, no sé A ver, tendría que ir a bottom, ¿no? Porque Como perdamos esa torre y el No he llegado No he llegado Un centímetro Un centímetro Tenía la pentakill Estaba viendo la pentakill Mini Mickey Mouse La casa de Mickey Mouse Estaba viendo la pentakill Estaba viendo la pentakill La estaba viendo, tío Estaba viendo la puta jodida pentakill La madre que me parió La madre que me parió Un milímetro Un puto milímetro Y me curaba y te reventaba el culo Te enganchaba, vamos Un puto milímetro Madre de Dios, el Jupa es mi padre El Jupa es mi maldito padre Titán, pero estoy enflameado al principio Relax, eh Cuidado No lo escuches, gran ninja Soy gilipollas Soy gilipollas Gilipollas Soy gilipollas Y tú comes pollas ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No sabía que tenía la ulti, tío No sabía que tenía la ulti Es que la ulti de hermano lento, tío, es absurda Es fucking absurda la ulti de hermano lento Eh, buena, 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 Jaime Te quiero, Jaime, Jaime, te quiero Jaime, cómo no te voy a querer Jaime, Jaime, cómo no te voy a querer Jaime, Jaime, cómo no te voy a querer La madre que me ha parido, Jaime Eres un puto grande, Jaime Ya está, eso ya está, ¿no? Sí, 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 sí Podría meter más puntos, no sé Vale, vale, vale Metemos aquí 62 ¡Pam! Bien, 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 bien Venga, por favor, vaquia rápido, vaquia rápido Son rendido, ya está Y... Cómo no te voy a querer, Jaime Dios, qué última me ha metido ahí Dios, hemos entrado para muerte, eh No he podido hacerme tal, pero bueno Esto es para ti, Jaime Te quiero, de verdad, tío Nada ¡Ojo! 550 A 231 Nada mal A ver cuánta... Cómo os he hecho Esta partida ha sido un poco flojilla, eh No hemos hecho así mucha cosa Pero bueno, está bien Está bien Vale, vamos a darle Titan, por fin soy expert Aunque los jugadores en ranked son un asco Bueno, es que... Normal Acaba de empezar Lo bueno es que no me tilteo Porque por fin tenemos skin buena de Greninja ¿Sabes? Por fin tenemos skin buena de Greninja Que se agarraza un montonazo Y espero que el Snorlax no salte y me robe eso Porque como me salte y robe eso Estoy muertísimo Por cierto Me acabáis de decir por el chat De que lo de la jungla es un bug Así que... Como es un bug voy a tener que esperar un poquillo Para ser nivel 5 No, tío, de verdad De verdad No empecemos, tío Que entre el bug y tú Me vais a robar toda la experiencia De verdad De verdad No, 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 no No me había fijado Estaba concentrado en el chat No me había fijado La madre que me parió Nada, pues no subo al 5, eh No subo al 5 Tengo que ir ya cagando hostias pa' top No subo al 5 Voy a intentar al menos llevarme Yo que sé, este Corfis Va a subir al 5 Y ya está Me ha robado experiencia Pues oye, pues le pillo yo experiencia en línea Y listo Venga, vamos a pillar experiencia Todo lo que podamos Eh, esto Eh, eh Podemos cargarnos a este, ¿no? Sí, sí, sí 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 Poqueamos un poco Ahí está, bien Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Pim pam, pim pam, pim pam Ojito, ojito Este se puede caer Este se puede caer A ver, pega mucho el roulette El roulette pega muchísimo Así que si sigue pegando así, atacando Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, buenísima 21 puntillos Venga 21 puntillos por aquí De normal esto no lo haría Pero como me ha pillado ahí experiencia Vamos a pillar experiencia de las abejas Ahí está Para intentar pillar el nivel 6 Ahí estamos Perfecto, venga Me piro Vamos a mi jungla ya Vamos a mi jungla Siéntate bien Tiene razón, eh Tiene razón 100% con lo de siéntate bien No, ahora otro más Tío Pero qué pasa aquí Qué pasa aquí Otro más Otro más Casi Casi me lo robas Esto es El enemigo es el equipo El enemigo es el equipo Qué pasa aquí El enemigo es el equipo Tengo que tener más cuidado con mi equipo Que con el otro equipo La madre que me parió Un greninja con repartir experiencia What the fuck Estoy viendo ahora What the fuck Estoy viendo ahora De verdad No llegó Bueno, nada What the fuck El enemigo es el equipo, eh El enemigo es el equipo entero O sea, estoy 1 vs 9 ahora mismo, eh 1 vs 9 ahora mismo Exodia Toma Exodia, venga De bolas Toma Venga Fuera Vamos para adelante Vamos para adelante Rápido, rápido Dejadme meter los 27 puntos Es que no sé cómo voy a llegar al nivel 9 Va a ser difícil llegar al nivel 9 Con este equipo, la verdad Va a ser bastante complicado Va a ser bastante complicado Pensaba que esa abeja me la he llevado Pero no Tío, de verdad Dejadme un respiro, por favor No quiero pegarme contigo Igual sí, espérate Espérate que igual Igual te has calentado, eh Un poquillo Igual te has calentado un poquillo Vamos a pillar esto Rápido Antes de que se dé cuenta De que voy a pillar la valla Bien He pillado la valla Perfecto Ha fallado, ha fallado Bien, bien, bien Voy a llevarme esto A ver si me curo un poco Ahí está Perfecto Me curo un poquillo Bien Vamos a empezar a hacer esto Este está jodido, ¿no? Sí, sí, sí Buena, 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 buena No, no Esto no Esto no Esto no Pegadle al Dreadnought Pegadle al Dreadnought Al Rockstar Al Rockstar Full 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 Rockstar Pero no vayáis para allá Nah, se resetea esto Se resetea esto Va a saltar No me hace nada Bien Ojo Eh, que es nivel 9 también Ya está Se te ha acabado el nivel 9 Está guapa la skin esa De Decio ahí, eh La verdad Está bastante guapa Es que Es el mismo nivel que yo Pero queréis venir aquí Pero queréis venir aquí Que me van a robar todavía El Dreadnought La madre que me parió Me lo acabo de hacer Entero solo, eh Entero solo Me lo acabo de hacer La madre que me parió Voy a seguir pusseando esto Quiero tirar esta torre Ya está Me van a dejar meter Los 40 puntos Hostias, no me deja Mientras que se pegan Ahí con el Decio A ver si puedo meter los 40 Bien 40 puntos Ya está Me piro de aquí Aquí vino uno Tiene aquí un enemigo Hay un enemigo en el seto, eh Aaron, no hay un enemigo en el seto ¿Y por qué había visto yo Que había un enemigo en el seto? ¿Por qué había visto yo Que había un enemigo en el seto? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Por qué Yo quería que había un enemigo en el seto? O sea, de verdad Os lo juro Que yo había visto un enemigo en el seto, eh Os lo juro por mi vida Que había visto un enemigo en el seto No sé por qué ¿Lo habéis visto vosotros? ¿No habéis visto un enemigo en el seto? Yo había visto algo meterse en el set o no O soy yo O me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Que en parte es normal Con los equipos que tocan y demás Es bastante normal Pero ¡Ojo! Joder tío Se me ha ido totalmente ¡No! Era una cuadra Era una cuadra Era una cuadra La verdad que quería la penta ahí Pero uff El Silvion venía potenciado de la ulti No tenía apenas vida Fallé el surf al Ibisur No sé cómo lo fallé Porque ¡Uh! ¿Cómo lo ha robado? Fallé el surf al Ibisur Que no sé cómo lo hice Lo fallé Pero Bueno Hay que decir que tampoco Los de otro equipo son muy allá Hay que decir que los de otro equipo Tampoco son muy allá Siendo sinceros Esa torre está fuera ya No me merece la pena ni meterme ahí Quiero yo Esta torre está fuera Ya Voy a intentar farmer un poquillo A ver si llego al 14 Al menos Me mola un montón Cómo se mueve Hice ya La comedia Con Zenitsu Porque a mí me parece que se mueve como Zenitsu Obviamente Zenitsu es el Es del rayo ¿No? No es de agua Pero bueno De agua podría ser Tanjiro O Tomioka Pero es que no sé Me ha hecho gracia Realmente Me ha hecho gracia O sea porque tiene la misma postura Que Zenitsu Me mola un montón La verdad Le voy a dar yo solo Y ya está Le vamos esquivando Vamos haciendo críticos Y listo Venga Hacer críticos Pim Pam Pim Pam Pim Pam Ya está Que va tío Que va No puedo No puedo contra tantos Me he cargado uno He gastado la ulti Porque me da tiempo A cargarlo otra vez Pero está todo el equipo arriba Y estoy solo Igual al estar acompañado Con uno Si me Me debiese un poco Los ataques y tal Podría hacerlo Pero uff Que va También lo he hecho un poco mal Me ha tirado la ulti Del guarde Porque se ha esquivado Pero aún así Ha sido un poco caca Me siento a cargar la ulti rápido Cargar la ulti rápido Buena Charizard Buena Charizard Voy a llegar al 15 Ojito nada mal Que voy a llegar al 15 A pesar del bug de la jungla Y de que todo el equipo Me está robando jungla Voy a llegar a nivel 15 Probablemente Es nivel 13 el Charizard Poca broma Que es nivel 13 el Charizard Bueno a ver A base de robar jungla También sube cualquiera Pero ya me entendéis Que es nivel 13 Que no está mal 13 Agárrala que me crece Ya sabíais lo que iba a pasar No sé para que Para que preguntáis Voy a pillarme esto Ahí está Y somos 15 ya Con la ulti Perfecto No pero no me lo robéis Muerto Acaban de morir justo ¿Dónde está este? Aquí Acaba de morir justo Cuando aparece el Zapdos O soy yo Voy a vaquearme Ahí tenemos al Trevenant Aunque ahora el Trevenant Está muy fuerte Eso era Trevenant Cuando salió En plan ¿Quién lo usaba? ¿Sabes? Está ahí Buenas Javi Porque es un bug Kep Eso es un bug Lo ha dicho Bueno me lo dijiste por el chat Es un bug Lo que tienes que hacer Es esperarte A que se llene un poco más la barra Ir un poco más lento A que se te llene la La barra del nivel 4 Y así puedes subir al 5 Meterle a estos Vale Muerto Muy exodia no es ¿Eh? ¿Me te digo? ¿Qué va tío? No puedo ¡Ah! ¡Que están todos muertos! ¡Que están todos muertos! Snorlax ¡Muévete! ¡Por favor! ¡Venusur! Nada se lo van a hacer No me había dado cuenta La acabo de liar yo Te tendría que haberme pirado para atrás Te tendría que haberme pirado para atrás No sé por qué confío en el equipo No sé por qué confío en el equipo Error En Ranked Nunca confías en el equipo Sobre todo principio de temporada Error No hacer Yo lo acabo de hacer Y acabo de perder la partida por eso Yo creo Yo acabo de perder la partida por eso Digo yo ¡Hostias! ¿Habrá alguien más? No, no, estoy solo Sí, jodidamente solo Pues hay que matarlos Vale, muerto Bien, bien, bien No sé ¿Muerto? ¡Uf! Mi vida Uf, mi vida Uf, mi vida ¡Qué buena Charizard! ¡Qué buena Charizard! 100 puntos ¿Vale? Pues no tengo vida No tengo vida Voy a morir ¿Verdad? Voy a morir No, así me he perdido tiempo No me da tiempo Ya a meterme No me da tiempo ¡Lápido! No, no me da tiempo Menuda F Menuda F Tío Menuda F No creo que se recupere esto Esto no se recupera ni de coña Ni de coña se recupera esto ¡Verdad! 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 ¡Ahhh!